a los youtubers les va bien dicen andas apenita cuando tienes clase y luego tienes boda a las 8 aquí va llegando mi mujer a ver a ver quiero que me digas por qué le das las llaves de tu carro a ese hombre porque él me trata bien es caballeroso a la verga a ver a ver a ver quítate la verga todo está bien aquí en el ranch menos chiquete para que te la gotas por el pulo oiga para quien son estas a quien le gusta tomar puro de esto a mi compadre a mi compadre chiquete que chau que vamos a ver ahora pues yo voy para la calle y aquí te hubieras de tu casa ahhh o orale o verga loco voltea para acá voltea verga te ves pasadito de verga es lojito lojito do os ahora i ah y más ni be que estoy todo Un besito Dale un beso Dale un beso No, pa' que yo No van a decir que jodos esto Ay, es cierto No, nosotros somos hombres Pero el culo los traiciona Pero no payaso